Y ayer lo extrañamos, pero ya hoy está con nosotros listo para ponernos al día con lo nuevo del mundo de la tecnología. Hablamos de Otto Oppenheimer que nos presenta un tema muy interesante, un mini control remoto contra alborotos. Cuéntanos, Otto. ¿Cómo es eso? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que han ido a un lugar, el ruido es demasiado, el volumen está demasiado alto, el televisor está demasiado alto, el radio está demasiado alto? Por eso le pasa a muchas personas. Y con eso en mente, una persona se inventó un artefacto diseñado para resolver ese problema. Se llama el TV Begun. Y aunque la promoción es bastante ridiculita, ¿verdad? Y un poco el estilo de allá de los 60 y de los 50, este artefacto tiene una función práctica dentro del hogar. Y es que básicamente esto es un control remoto pequeñito tipo llavero para usted utilizarlo de manera tal que usted pueda, en cualquier lugar que se encuentre, apagar cualquier artefacto electrónico que esté encendido. En otras palabras, cualquier cosa que usted tenga que funcione con un control remoto. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de un control remoto pequeñito, en forma de llave prácticamente, y lo tengo aquí para que ustedes lo vean, mírenlo ahí, es esto que está aquí. Este aparato lo que hace es que cuando usted presiona este botón que está aquí, él comienza a disparar una serie de comandos, y no lo voy a apretar porque si lo hago me apaga las cosas que tengo aquí, ¿verdad? En mi casa. Pero lo que hace es que envía un montón de señales infrarrojas, y esas señales infrarrojas van a apagar todo lo que encuentre. Ejemplo, usted está en su casa, tiene el televisor, tiene el equipo de música encendido, tiene un abanico encendido. Cualquier cosa que sea infrarroja, usted coge el aparato, lo presiona, él comienza a enviar una serie de señales, y esas señales comienzan a apagar prácticamente todos los equipos que estén alrededor. De manera tal, que entonces lo que sucede es que usted apagó todo con un solo aparato, pero tiene otro uso que quizás usted no previó, y es el uso de que si usted va a un lugar y le molesta la música y la tiene muy alta, le puede dar este botón y apagarle los televisores a medio mundo. No lo estoy recomendando, no estoy diciendo que usted vaya y haga eso, pero he visto gente que lo hace. Es sumamente económico, vale menos de 25 dólares, y yo voy a poner el vínculo en las redes sociales para que usted lo pueda ver. Como les dije, el aparato es muy sencillo, básicamente lo que tiene es un ojo infrarrojo de alta intensidad, ¿verdad? Un diodo emisor de luz infrarrojo, y esto entonces, el botón para apretarlo, y ya está, eso es todo, es un llaverito, no hay más ciencia envuelta dentro de ese artefacto. Pero saben que el vínculo lo voy a poner en mis redes sociales bajo autotecnología, así que lo que usted hace es que me busca bajo autotecnología en todas las redes sociales, y ahí va a conseguir el vínculo. El chiste de hoy me lo hizo Josué González. Entonces, resulta que va este individuo a una entrevista de trabajo, y entonces no sabía hablar mucho inglés. Usted sabe que esto es chiste de no saber inglés, hay montones de ellos. No sabía mucho hablar inglés, y cuando llega la entrevista abajo le pregunta, ¿usted sabe inglés? Y le dice, claro que sí. Ah, what do you say, batata cinco y ñame seis. Le dice, muy bien, hágame el favor. ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Y el tipo dice, yellow. Muy bien, póngamelo en una oración. El tipo se rasca la cabeza. Dice, estaba en mi casa. Sonó el teléfono, lo levanté y dije, yellow. Hombre, cada vez tan... Estos chistes de inglés, sí. Porque el próximo chiste lo voy a hacer yo, pero... Gracias, Otto. Ay, eso es una cosa. Autotecnología fue presentado por Selectos Easy Shop, tu carrito online para servirte. La vida es extremadamente complicada, aquí estoy de vuelta, y usted quiere algo que le simplifique la vida. Y eso es lo que hace esta aplicación de los amigos de Selectos. Es bien easy, es una aplicación que se llama Selectos Easy Shop. Vamos a suponer que usted, como yo, va al supermercado regularmente a hacer compras. Con esta aplicación usted puede hacer la compra desde su casa, recogerla en el supermercado, o que se la entreguen en los supermercados participantes. Y tiene una opción de reordenar. Cuando usted seleccione esa opción, los productos que usted normalmente ordena le aparecen todos aquí. Supongamos que yo quiero coger guineos, selecciono la cantidad que quiero de mi lista de reordenar, y tan se acabó. Automáticamente me lo pone en mi carrito de compras, y yo lo puedo comprar, pagarlo, y me lo lleve. Descargue la aplicación del mercado de aplicaciones, y recuerde que se llama Selectos Easy Shop. Bien easy. Yo soy Otto Oppenheimer. Gracias. 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 Gracias.